Música Yo empecé tocando música andina Y esos fueron mis inicios De ahí yo descubro el rock Y descubro el jazz Y descubro todas las otras influencias que hay en mi música Creo que el hecho de haber empezado Por mis raíces Hace que de pronto Por más exploraciones que yo hago en la música Con otros estilos Siempre va a haber ese bichito Peruano y andino Porque es con lo que yo empecé a tocar Estamos aquí en el Mixub en Bogotá Y traemos justamente Esta propuesta que venimos haciendo Desde hace unos años En donde tratamos de mostrar Una nueva visión De la música peruana Mi música está basada En raíces y ritmos peruanos Pero con influencia de todas partes del mundo Y eso es creo que un momento del Perú ahora Un Perú globalizado Un Perú con miras A llegar a más culturas en el mundo Y que el resto de culturas del planeta Miren al Perú ahora como un foco musical El hecho de estar en Mixub también Es lindo ver como nuestras raíces andinas Pertenecen a Latinoamérica Y creo que justamente Esos puntos en común Hacen que nos hermanemos Pero al mismo tiempo Cada país y cada región Explota de maneras distintas Esa raíz que tenemos en común Mucha gente piensa que De pronto la música O cualquier tipo de expresión artística Es solamente un pasatiempo O algo que haces paralelo a otras cosas Pero en realidad creo que Esa visión está cambiando La gente se está empezando a dar cuenta De que el arte es una profesión Que exige sacrificios Profesionalización Y estos espacios